El 4 de octubre del 91 nadie vino a relevar al cosmonauta soviético Sergei Krikalev en la estación espacial Mir. Llevaba casi 5 meses a más de 300 kilómetros de la superficie terrestre y le habían avisado unos días antes desde la base que habían tenido que posponer la llegada del hombre que debía sustituirlo por escasez de fondos y una serie de enredos burocráticos. Y aunque él no lo sabía todavía, también porque a la Unión Soviética le quedaba muy poco tiempo, colapsaría dos meses después. Y el gobierno por esto tenía cosas más urgentes en la agenda que traer a un cosmonauta de vuelta a la Tierra. Y así Krikalev se quedó varado en el espacio por no decir que lo dejaron olvidado en el espacio. En el video de hoy te voy a platicar la historia de un cosmonauta ruso que dejaron olvidado en el espacio. Sergei Krikalev es un ingeniero mecánico y cosmonauta desde el año 1986. Que esta denominación de cosmonauta es lo mismo que astronauta, pero en Rusia le llaman cosmonauta. Él nació en lo que actualmente es San Petersburgo, en la época en la que existía la Unión Soviética. El 19 de mayo del 91, Krikalev fue enviado a una misión en el espacio junto a sus dos compañeros, Anatoly Arcevarsky y la británica Helen Sherman. Que esta última sería la primera mujer astronauta en viajar al espacio sin nacionalidad soviética ni estadounidense. La misión consistía en llegar al MIR, una estación espacial soviética que orbitaba desde 1986. Ya en el MIR cada quien cumplió su rutina. El primero al marcharse, siete días después sería a Sherman, tras cumplir con algunos experimentos médicos y agrarios. Por su parte, Arcevarsky se iría a una expedición espacial el mes de octubre y sería sustituido por el cosmonauta Alexander Volkov, que acompañaría a Krikalev hasta el final. Pero el problema inició con los conflictos políticos que tuvo la Unión Soviética durante el 91, el último año tras haber sido formado en 1922. Krikalev debía volver en octubre, pero le tocaría vivir estos sucesos en el espacio y prácticamente desinformado e incomunicado con su familia. Esto se debió a que como todo cambió políticamente y socialmente, la separación de la Unión Soviética causaría una crisis económica en todos los países que la conformaban, entre ellos Rusia, donde había nacido Krikalev. Por esta razón, el salario del cosmonauta pasó de ser un sueldo importantísimo y respetado a no alcanzar ni para un kilo de carne. Incluso durante una videollamada con su esposa, Krikalev escuchó como ella le decía, «Sergei, el sueldo no nos alcanza para vivir». Pero Krikalev no podía hacer nada, su país pasaba por un proceso inflacionario en la que la empresa espacial solo tenía dinero para pagarle al personal, pero nada más. En pocas palabras, el gobierno ruso no disponía de dinero y estaba en quiebra. Y por eso no le era posible traer de vuelta a sus cosmonautas. ¿Te puedes imaginar la frustración de este hombre al estar atrapados literalmente y no poder hacer nada por su familia? Pero bueno, seguimos. Además, el presidente de Kazajistán había aumentado el precio del alquiler de la base espacial donde había despegado y donde debía aterrizar, lo que hacía aún más difícil su regreso. En un intento desesperado de la empresa, hicieron una alianza publicitaria con Coca-Cola en donde aparecían los dos cosmonautas tomándose un refresco en el espacio. Sin embargo, esto no fue suficiente. Krikalev pasaría cada día en el espacio entrenando con unas cuerdas para mantener sus músculos y dando 17 vueltas diarias a la Tierra, que era lo que recorría la estación espacial, y también informándose de la situación de su país a través de radiofrecuencias. Krikalev ni su compañero se negaron en algún momento a quedarse en el espacio, sin embargo, tampoco lo aceptaron directamente. Vladimir Pulyakov, un ex cosmonauta, le envió una carta a Krikalev explicándole la tensa situación política que transcurría en la Unión Soviética. Le mencionaba la posibilidad de que hubiera un golpe de estado y cómo la inflación estaba destruyendo la economía sin que algún gobernante buscara una solución. Pulyakov le explicó que había sido complicado haberle enviado unos limones al MIR, pues en ese tiempo solo pocas personas podían darse el lujo de comprarlos. El 25 de diciembre se concretaría la disolución de la Unión Soviética luego de la renuncia del presidente Mikhail Gurbakov y el fin del principal cuerpo gubernamental de la Unión Soviética, transfiriendo todas sus responsabilidades a la Federación de Rusia y por ello Krikalev y su compañero Volkov serían los últimos cosmonautas soviéticos y los primeros rusos en estar en el espacio. No sería hasta el mes de marzo, debido a un préstamo de 28 millones de dólares otorgados por Alemania a Rusia, cuando finalmente Krikalev y Volkov regresarían a la Tierra en la primera nave tripulada con la bandera rusa. Así que el 25 de marzo del 92, 311 días y 20 horas con un minuto después, el cosmonauta Sergei Krikalev volvería a pisar suelo terrestre durante una transmisión en la que las autoridades rusas taparían con las manos la bandera soviética del uniforme de Krikalev que aterrizaba desorientado y con dificultades para mantenerse de pie. A su regreso, él viviría como su nacionalidad pasó de ser soviética a rusa, como el estado donde nació cambió de nombre y su sueldo no alcanzaba ni para comer y el carné del Partido Comunista ya no tenía ningún valor. El mismo día de su llegada, un periodista le preguntaría el año pasado te marchaste de la Unión Soviética, ahora vuelves a Rusia y cómo te sientes con este cambio tan drástico. Pero no hubo ninguna respuesta por parte de Krikalev. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales en Facebook como Pepe Misterio MX, en Instagram como Pepe Misterio MX, en YouTube como Pepe Misterio y en Twitter como Misterio Pepe. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Misterio.